Sebastián Modrini, atentamente como siempre para los medios locales. Bueno, contamos un poco de novedades importantes. ¿Cómo estás viendo la pandemia, primero? ¿Cómo te trata? ¿De a poquito se va reactivando todo el deporte y algunas cosas más? Como todo, Manu, creo que esta incertidumbre y este confinamiento nos lleva a todo un momento raro para todos. La verdad que nadie estaba preparado para vivirlo y creo que son momentos que confunden. Por ahí uno ve un panorama mejor y al otro día ese panorama cambia un poco. Pero, como siempre dije, y con todo el equipo de trabajo, nosotros no podemos dejar de planificar por más que la situación no vaya mejorando porque sabemos que en Córdoba siguen creciendo los casos. Nosotros en Carlos Paz, si bien tenemos una cierta cantidad de casos, pero está controlado. También así hay que dar los números de casos, pero los recuperados también, que eso es importante. Pero, como te decía, no podemos dejar de planificar a futuro con la gran cantidad de eventos que teníamos nosotros. y por ahí lo que hago particularmente es no mirar para atrás de todo lo que perdimos porque iba a ser un 2020 excelente de todo punto de vista y creo que con vos lo hablamos en su momento en la radio. Desde marzo a diciembre teníamos una grisa de actividades con eventos de primer nivel. Pero bueno, hay muchos que se están reprogramando, que ponemos fechas tentativas, siempre que la situación nos permita y si hay que seguir postergándolo, lo vamos postergando. Creo que ya la habilitación de eventos internacionales por parte del Ministerio, eso es bueno también para cualquier tipo de evento de carácter internacional. Y después también, obviamente, pensando en la temporada de verano. Si bien nosotros tenemos turismo, deporte y cultura, todas las actividades previas tienen una connotación turística también. Por eso es que cuando planificamos y pensamos en traer, por ejemplo, tenemos para diciembre también nuevamente la final de los Caminos del Vino, que vos también los cubriste, hay más de 300 golfistas. Más que el año pasado, cosa que se están dando raras, ¿no? Porque uno dice la situación cómo está, pero se nota la ansia de salir y de participar. El encuentro de KTM, que también está puesto para diciembre, tres veces más de inscriptos que el año pasado. Bueno, y también, obviamente, lo de la burbuja de la Liga Nacional, que también es un poco más próximo. Pero, como te digo, nunca dejamos de planificar nosotros y proyectar, por más que la situación no sea la más favorable, y también somos responsables de cuidar al vecino de los Panos, que es lo importante. Nosotros, si bien necesitamos trabajar y que empiece a mover la rueda económica, pero también somos muy conscientes de que tenemos una ciudadanía y una cantidad de habitantes estables que necesita hacer cuidado. ¿Los deportes colectivos volvieron bajo alguna modalidad? Eso es importante, por lo menos para que los chicos estén activos, ¿no? Y motivados de cara al futuro. El básquet, Carlos Parragui, modalidad de calistenia y running. Sí, sí, sí. La verdad que yo creo que Córdoba hizo bien las cosas comparando con otras provincias, ¿no? Porque por ahí vemos que hoy Jujuy, Salta, Mendoza están volviendo a fase 1. En el caso de San Luis también, por ejemplo, provincias que han tenido una apertura prematura, a mi criterio, del turismo interno, de algunas actividades, y eso llevó a que hoy tenían que volver para atrás. Creo que Córdoba se mantuvo en el tiempo con un dolor profundo del sector privado porque sabemos que lo que cuesta mantener cerrado más de 5 o 6 meses un comercio, una actividad, un club o cualquier actividad comercial es complicado. Pero la verdad que creo que de a poco se fue a cuenta gota, se fue flexibilizando. Ya hoy tenemos más de 35 disciplinas deportivas que están flexibilizadas. El deporte individual y colectivo también para instituciones también. La semana pasada se hizo la resolución en la agencia y nosotros ya adherimos. Si bien lo venían haciendo los clubes bajo la modalidad calistenia, que también era una posibilidad, los gimnasios han podido comenzar ya con este periodo de prueba que creo que la situación han demostrado cómo trabajar y va a continuar si nada cambia. Nos quedarían por ahí algunas actividades, particularmente el Fútbol 5, que es algo que nosotros venimos pidiendo y sugiriendo al Códice Central para que nos den una fecha tentativa, porque también los chicos que tienen las canchas, tener la incertidumbre de no saber cuándo poder abrir complica. Y ya la situación pasó el límite. Yo tengo la posibilidad de hablar de forma individual con varios y la verdad que es una situación complicadísima. Complicadísima porque ya no pueden mantenerse. El que es propietario de la cancha lo puede hacer de mejor manera, pero el que tiene que alquilar ya los números no le dan y están pensando otras opciones. Por eso que nosotros con carácter de urgencia hemos manifestado, hemos mandado cinco notas a la Agencia Córdoba de Esportes y al COES también, sugiriendo la posibilidad de que comience la actividad controlada. Yo creo que estamos viendo otras disciplinas que se están comenzando a mover y no me parece injusto que el fútbol pueda volver de manera controlada. El fútbol 5 o el fútbol 7 creo que es algo que se puede manejar de forma responsable. ¿Y entrenamiento de fútbol 11? Por ejemplo, atletico independiente, porque algunos clubes con hisopado, acá no creo que se pueda hacer porque es muy costoso, ¿que vuelvan por lo menos a las prácticas antes del fin de año? ¿Lo ves factible? Sí, yo creo que, mirá, volvió la práctica del entrenamiento de fútbol amateur, eso lo están llevando adelante. Por eso digo que nosotros lo que hemos hecho es trasladarle un poco la responsabilidad al ciudadano o a la institución deportiva. Si tenemos la posibilidad de trabajarlo es respetarlo. Nosotros, si bien tenemos la potestad y la facultad de controlar, de salir y a ver cómo está trabajando un gimnasio, por ejemplo, si está respetando la distancia, si está dando los turnos correctamente, si sanitizan el lugar como corresponde. Lo mismo pasa con los clubes. Nosotros vamos y vemos también a ver cómo es el distanciamiento de ese entrenamiento que están llevando adelante. Hoy las actividades al aire libre no son un problema. Yo creo que se pueden trabajar de la mejor manera. Pero siempre digo, creo que la sociedad entendió muy bien, si bien hay un cansancio, ya hay una pequeña relajación, pero nosotros vemos una gran cantidad de gente que utiliza el barbijo, que trata de cuidarse de la mejor manera y esa va a ser la forma que vamos a tener que acostumbrarnos hacia adelante para poder seguir con esta cuasi normalidad. No va a ser una normalidad, pero una cuasi normalidad y poder terminar de la mejor manera lo que queda del 2020. Y ya pensar al 2021 con otras expectativas y esperemos, obviamente, con otra situación sanitaria también. A nivel económico, los clubes no están del todo bien, no solamente en Carlos Paz, sino en toda la provincia. ¿Sale la ayuda económica en breve? En dos etapas, los que hablábamos los otros. ¿Ya están en la etapa de trámites finales? Sí. Nosotros entregamos, bueno, vos sabés muy bien, la primera etapa del subsidio de la provincia de Córdoba, que eran 40.000 pesos. y nosotros preparamos para 12 clubes un monto de... son de 45.000, 25.000 y 15.000. Depende de la actividad que tengan cada institución. Pero esos serían los montos que tendrían. Y abarcamos un poco más, son 12 instituciones deportivas que van a acceder a ese beneficio. Yo creo que la semana que viene vamos a hacer una primera tanda y la próxima, la segunda tanda. Yo creo que lo hablamos un montón de veces con vos, la situación de las instituciones es complicada, donde nosotros tenemos que pensar y seguir con distintas herramientas que faciliten la vida institucional. Porque hoy lo que complica es la subsistencia de un club. Hoy un club, para el que no sabe, no se mantiene con una cuota societaria. No existe, no podría vivir. Por eso que necesita distintos ingresos. Y es distinto un club que tenga una sola actividad deportiva, por ejemplo fútbol, o solamente basque, o solamente tenis, en una sola entrada, una sola boca. Ahora, si vos tenés un club con una diversidad de actividades, entre natación, tenis, padel, fútbol, la cuota se incrementa un poco más. Pero nosotros tenemos muy sectorizados los clubes que, vos sabés muy bien, lo que es rugby por un lado, lo que es basque por otro, lo que es patín por otro, lo que es boxeo por otro. Y eso complica el momento de mantenerse económicamente. Recursos humanos, hoy pagar el sueldo a los profes que estén a cargo de cualquier disciplina, ya es complicado, es pesado para un club. Pagar todo tipo de impuestos. Nosotros estamos haciendo un pedido ante el organismo provincial de PEC que se vea la posibilidad de, no decimos una eximisión al 100%, pero por lo menos que paguen un 40% o un 60% menos que una tarifa normal. O si no, que se exima. Yo creo que, esto no lo hablé con nadie de PEC, pero no sé cuánto significaría eximir a todos los clubes que son aproximadamente 400 clubes en toda la provincia, eximir de la parte energética. Me parece que es algo lógico, ¿no? Hoy el club cumple una función social que no la da cualquier institución. Y el que se crió en una institución deportiva o en un club sabe de lo que estoy diciendo. La formación que tiene, la vida social que te da, o la interacción que podés tener con chicos de distintas disciplinas, no te la da ninguna otra institución. Por eso creo que es importante el rol que cumplen los clubes y la asistencia del Estado tiene que estar presente continuamente. Se vienen grandes obras oficiales, privadas en Carlos Paz, charlamos el otro día con Sole Capriolo, va a poner su gimnasio en la Escuela de Arte Marciales Mixtas, acá en San Martín. Se viene una gran obra de pádel en el Club Sarmiento, eso sirve para el turismo de Carlos Paz en el futuro, para el deporte y para la ciudadanía también, para brindarnos un servicio más al deportista. Todo, todo, Manu. La verdad que yo cada vez que leo las inversiones que van a hacer los clubes, una inversión privada como el caso de la Sole, a mí me alegra, me pone contento porque a Carlos Paz los ven con buenos ojos desde afuera de nivel deportivo, no solamente de infraestructura que vino creciendo en estos últimos cinco años, seis años hemos crecido con infraestructura, pero también hemos largado muy buenos referentes. Y si nos remitimos más al tiempo atrás, tenemos referentes en el boxeo, en la natación, en el automovilismo, tenemos muy buenos referentes que eso hizo que esas disciplinas vayan creciendo. En el caso del boxeo, bueno, es un clásico, lo que Falucho ha marcado y ha sido un precursor en esto. Y bueno, la Sole también, que ha seguido, y todos los chicos que están dentro del boxeo, con el Gringo Schwering, con Carlitos Bustos, que han peleado por un par de guantes, a veces no piden más nada que una bolsa y un par de guantes, y eso es lo que están, es la ayuda que necesitan para poder moverse. Y por eso digo, cualquier emprendimiento, como en este caso de la Sole, yo felicito porque sé que lo hacen a pulmón y con mucho esfuerzo, y ojalá, ojalá que le vaya bien. Y para nosotros es una opción más para tener para cualquier tipo de actividad. Nos llega una olimpiada de contadores, por ejemplo, y bueno, hay una disciplina de boxeo, bueno, vamos, tendremos que alquilar ese lugar para que se pueda practicar, o vamos a otra cancha del pádel. Lo del pádel es fundamental. Creo que el pádel ha tenido un crecimiento, un crecimiento importantísimo, esto viene desde España. España hace 5 años que viene creciendo, hasta creo que ha pasado hasta el fútbol, la cancha del fútbol 5. Sí, sí, el gol para el tour. Exactamente. Y eso va siendo un efecto derrame. Llegó la Argentina y la gran cantidad de jugadores que tenemos nosotros, referentes también del pádel, que andan muy bien jugando distintas ligas, y eso lleva a la inversión en infraestructura. Por eso, hoy tener 7 canchas profesionales y poder agregar 4 más, la verdad que para la ciudad es importantísimo de todo punto de vista. La última, agradecerte. En los próximos días se va a confirmar que Villa Carros Paz tendrá burbuja, Liga Nacional, televisado en vivo, hay un alto porcentaje, contamos un poco las novedades, las primicias para nuestros medios. Sí, la verdad que esto se dio en un lapso de dos días, que cuando yo vi la noticia de Mar del Plata, que se había presentado para ver en la burbuja sur de lo que es el comienzo de Liga Nacional de Basque, nos quedó muy buena relación con gente de la CAP, que cuando hicimos los partidos local de Liga Nacional de Basque de Atenas, que se jugó acá, me comunico con Cabagliato, con Juan, que él forma parte de la CAP, y le digo, mirá, Carlos Paz quiere ser sede de la burbuja norte, sabíamos que está Corrientes, está Santiago del Estero también, y la ciudad de Córdoba también, licitando para agarrar la burbuja sur. La verdad que le interesó la idea, y no más, me dice, mañana está, nos juntamos, hicimos una reunión acá con el presidente de instituto, con Cabagliato y dos personas más. Obviamente el intendente también ya estaba al tanto, y obviamente quería que nosotros lo pongamos a disposición para que así sea, de esa manera. Y ahí no más, nos dieron la grilla, los requisitos que necesitábamos nosotros como ciudad, lo tenemos, la de la Arena como epicentro para el juego, y después necesitamos dos clubes para entrenamiento, y uno o dos hoteles para albergar, durante 40 días que dura la burbuja, a 240 jugadores. Vienen con un permiso ya del Ministerio de Salud de la Nación, y obviamente el Ministro de Turismo, Matías Lámen, que también aprobaría para el comienzo de la Liga Nacional. Y la verdad que se ha comenzado un revuelo importante, desde ayer y hoy han llamado a los medios de Buenos Aires, que cubren la Liga Nacional. Porque bueno, hay muchas expectativas, ya que va a ser la primera disciplina deportiva, que va a volver después de casi seis meses. La fecha sería del 1 de noviembre al 10 de diciembre, con posibilidad, eso sería la fase inicial, con posibilidad a los play-offs, que se pueda extender un poco más. Así que bueno, eso ya se verá después, a ver si puede ser Mar del Plata o Carlos Paz. Pero restaría algunas definiciones, que se pueden dar entre hoy y mañana, del Ministerio, para que oficialicen ya que la sede para la Liga Nacional sea Mar del Plata y Carlos Paz. Nosotros hemos puesto a disposición como ciudad y también, obviamente, para dar tranquilidad a la gente, porque esto es importante. Vienen con un sistema de burbuja que desde que el momento que llegan se dirigen al hotel, solamente salen, se suben al micro para los lugares de entrenamiento, vuelven al hotel, vuelven el micro al lugar donde se van a jugar los partidos. Nunca hay un movimiento en la ciudad de los jugadores. Siempre se mueven el micro, los micros se sanitizan una vez que suben, se bajan. El hotel, obviamente, con una limpieza particular, con un protocolo. El estadio también se limpia después de cada partido. No va a haber un contacto externo de los jugadores. Simplemente eso es lo que demanda. Es muy similar a la burbuja de cómo comenzó la NBA, que se está jugando en el predio de Disney, creo que es. Pero, en este caso, la verdad que lo han diagramado de una manera muy segura, no solamente para la Liga, los jugadores, sino que también para la ciudad donde se lleva a cabo que no haya circulación de los jugadores. Seba, agradecerte por la nota. 16 minutos, mira. Pasó bastante. Nos pasamos. Mil gracias por todo, como siempre, por el apoyo a tanto Impacto Deportivo como a la Bella Deportiva. No, gracias a vos, Manu, por estar. Gracias.